Valledupar vuelve a ser protagonista en el mundo deportivo, esta vez será sede de la primera Copa Colombia de Downhill, una modalidad de ciclismo llena de adrenalina y mucho riesgo, que llega a cautivar a todos los vallenatos. El imponente Cerro de Santo Exiomo de Valledupar será el escenario de la primera Copa de Downhill que se desarrollará en la ciudad el 6, 7 y 8 de marzo que congregará a 250 deportistas de 15 departamentos del país. El valor agregado más grande es que será clasificatorio para los deportistas de Colombia, al Panamericano que se realizará en Brasil el 24 al 26 de abril este año. Debe haber entre 200 y 150 deportistas y esperamos contar con el referente nacional, ya hablamos con él y pues creo que van a estar acá el mejor élite, el mejor junior, que seguro vendrán por el puesto para ir a Brasil en el Panamericano. La gobernación del Cesar se une a este importante evento deportivo, siguiendo la directriz del gobernador Luis Alberto Monsalvo de Catapultar a la ciudad y al departamento como un territorio donde el deporte predomina en cada uno de sus municipios. Por directrices del gobernador aquí es operar todas las acciones deportivas con las ligas, hoy venimos haciéndole un acompañamiento y un respaldo importante a nivel de administración departamental a las ligas del deporte, en este caso a la liga de ciclismo, cuentan con el respaldo, vamos a adelantar convenios con ellos y que eso les permite a ellos desarrollar este tipo de eventos en el departamento del Cesar. Porque un evento de estos estábamos concursando con cuatro departamentos más para hacerlo y fuimos nosotros por la berraquera, por la conquista que hemos tenido los cesarenses y en especial aquí en el municipio de Valledupar con el tema del donjil. Hoy tenemos un referente, el donjil no es un aparecido a nivel nacional, el donjil tenemos en campeonato nacional, tenemos la medalla de bronce en la categoría de rígido, donde haremos respetar la casa. Hace dos años no se hacía esta copa en Colombia y hoy Valledupar reunirá a los mejores deportistas de esta modalidad, buscando también fortalecer la práctica de este deporte en la ciudad y el departamento. Valledupar Valledupar Valledupar